Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos del Grupo Cuarto A de la materia de Agentes Físicos 2. Mi nombre es Carlos Gabriel Juárez Muñoz. Yo soy Miguel Ángel Mino, Martín Almonte, Aranza Romero. Bueno, el término de hidroterapia refiere a hidro, agua, terapia, curación. Esto quiere decir que nosotros podemos tratar, podemos prevenir, podemos curar lesiones por medio del agua. Bueno, como ya sabemos, el agua es muy beneficiosa en cuanto a la rehabilitación física. Y es porque el agua trabaja bajo principios, lo cual lo hacen buena, en este caso, para una rehabilitación física. Uno de esos principios es el principio térmico, que se refiere básicamente al intercambio y a la propagación de la temperatura del agua en el cuerpo de nuestro paciente. Al agua le podemos incrementar o disminuir la temperatura, dependiendo lo que nosotros queramos lograr con nuestro paciente. Si en este caso mis compañeros entraron al agua, la alberca tiene una temperatura de 5 grados centígrados, lo cual ocasionó que mis compañeros, en este caso, tengan frío. Y en un caso extremo, a mi compañera le comenzó a doler la cabeza. Y es porque no está acostumbrada a estas temperaturas de agua. El agua tiene otro principio, el cual es muy importante en cuanto a la rehabilitación física y es el principio de flotación. Este principio se refiere básicamente al empuje vertical hacia arriba que ejerce el agua en una parte del cuerpo, en este caso, de nuestro paciente. Tiene que ver mucho con la presión hidrostática. Otro principio, el cual es importante mencionar, es el principio de presión hidrostática, el cual dice que un líquido ejerce presión en todas sus direcciones, en todos los ángulos del cuerpo que está sobre él. En este caso, este principio tiene muchísima relación con el principio de flotación, lo cual permite que un cuerpo esté flotando en la superficie del agua, de un líquido. Y bueno, pues, hablando sobre los efectos terapéuticos del agua, se dividen en dos, que son los mecánicos y dinámicos. Hablando de los mecánicos, podemos conseguir a través de la presión de los grifos, se hace una presión que eso favorece el retorno venoso y obviamente la relajación del paciente. Y hablando del dinámico, a través del masaje aumentamos la temperatura del paciente. ¿Cómo te sientes, Martín? Un poco relajado, pero a la misma vez igual que un poco de frío, por lo mismo de la temperatura del alberto. Ok, es importante mencionar que el agua puede tener diferentes componentes, ya sea cloro, azufre o algunas sales minerales, lo cual hace que también tenga un efecto beneficioso o malo en el tratamiento de una lesión en cuanto a un paciente. Y bueno, profesora y compañeros, por nuestra parte es todo. Les doy mucho gusto saludarlos, que tengan un excelente día.